de la ciudad de Álvaro García. Palabras más con Álvaro García. Loreley, Tarón o Taron. Tarón, pero todos pronuncian Tarón. Ah, bueno. La señora de Falcao García, bienvenida. Palabras más. Muchas gracias. Estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Bueno, es un gusto tenerte acá de visita. ¿Qué estás haciendo en Colombia? Bueno, vine a hacer el segundo sencillo, a grabar el segundo sencillo de mi disco, que se va a llamar Dios Invisible, y también a trabajar un poquito en lo de la música. Y estás retomando tu carrera musical. ¿Habías hecho un paréntesis de cuánto tiempo? ¿Cuándo fue la última vez que trabajaste en temas musicales? Bueno, siempre estuve conectada a la música. Siempre he estado estudiando, no he parado nunca de estudiar y de prepararme. Pero sí, con el tema musical, nosotros hace tres años grabamos el disco y grabamos el video de este nuevo sencillo, No me rendiré. Decidimos esperar un poco, porque sí, nos mudamos, cambiamos de ciudad, de país, perdón. Después tuve a mi chiquita. Ha sido también un poco difícil, entre tantas cosas. Y bueno, también queríamos, como el primer sencillo cuenta la historia de mi esposo, en este momento tan particular que pasamos, queríamos también esperar un poco y tener un final diferente al que estábamos en ese momento. Porque la canción habla de no rendirse. Y queríamos mostrar a las personas de que no nos rendimos. Porque en ese momento que grabamos el video, era difícil, porque justo mi esposo se había lesionado. Y después de pasar todo ese proceso de tanto trabajo, de no jugar, de esfuerzo, de constancia, ya hoy en día la historia es diferente. Y lo podemos ver jugando, haciendo goles de una manera diferente. Y eso muestra el de que luchamos y el que no nos rendimos. ¿Ustedes cómo se conocieron? Nosotros nos conocimos en Argentina, en el 2006. Y nos conocimos en una iglesia. Empezamos una linda amistad. Y después que se transformó en noviazgo, y a los 10 meses, bueno, nos casamos. Pero tú que estabas como en el mundo de la música, y él en el mundo del fútbol, eso que empezó como una amistad, por ese interés común en los temas espirituales y todo esto, y en la religión, ¿en qué momento se fue convirtiendo? ¿Tú pensabas que podías terminar de novia o casada con un futbolista? No, jamás. Aparte, yo tenía 17 años. No estaba pensando en tener novio. Yo me fui a Buenos Aires a estudiar. Y mis papás me dicen, no, te mandamos a estudiar y ya volviste casada. Pero yo creo que también, no sé, fue lindo. Fue algo que Dios me puso en el camino y que pude conocerlo a él. Me enamoré, nos enamoramos. Y bueno, y así seguimos. Todos conocemos a Falcao de alguna forma en Colombia. Es una persona muy importante para nuestro país. Es un referente porque además de ser un gran futbolista, es una muy buena persona y un excelente profesional. Pero tú en particular, ¿qué viste en él? ¿Qué te pareció llamativo, atractivo como persona? Bueno, primero, siempre he pedido a Dios un hombre que sea conforme al corazón de Dios. Que sea un hombre que tenga valores y principios como los que también a mí me han criado. Y en eso coincidimos mucho. Claro, ambos somos cristianos. Entonces, otra también de las cosas que me ha llamado mucho la atención en él ha sido la disciplina en todo lo que hace y la entrega en todo lo que hace y la perseverancia. Cuando ya esa relación toma forma y decides hacer vida al lado de él, lo que eso implica en términos de ir de país en país, de equipo en equipo, de cambiar de ciudad, de estar cambiando las expectativas que hay. Incluso la vida de los niños no es tan fácil. ¿Te imaginabas cómo iba a ser eso y cómo ha sido llevar esa vida? Bueno, ha sido muy bueno. Yo creo que cada experiencia y cada cambio ha sido bueno en mi vida. Ha sido nuevo porque realmente yo no me imaginaba casarme con un jugador de fútbol. Pero creo que al enamorarnos también eso ayuda, que todo lo que teníamos que vivir, los cambios y el estar lejos de la familia, no sea tan difícil. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de la vida de un futbolista profesional, de un futbolista del nivel de Ramel? Tiene, sí, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. El tiempo por ahí que tiene que sacrificar por no ver a la familia. La verdad que es poco el tiempo que nosotros estamos con él porque está siempre concentrado, está siempre entrenando o siempre en compromisos, o jugando, o viajando. Entonces, esa es la parte más dura. También que las nenas no lo vean mucho, extrañan, extrañan al papá. Entonces, pero no es toda la vida. Esto, el fútbol dura unos años y bueno, y después ya habrá tiempo. Cuéntanos un poco de esa situación que ahora tiene que ver con parte de la carrera musical tuya y con lo que estás presentando y lo que hemos visto en YouTube. El video es impresionante. ¿Ya tiene más de un millón y medio de visitas o algo así? Sí, tiene más de un millón, cien mil, no sé, no estoy bien en tanto, pero más de un millón tiene. Sí ha sido muy linda la experiencia, muy gratificante. Este sencillo, bueno, ha salido de la historia, de lo que vivimos y lo estamos disfrutando. Y ahora también a seguir trabajando porque salimos con un segundo sencillo en mayo y después el lanzamiento en junio. Bueno, pero de esta historia en particular, ¿cómo fue que armaste esta canción con base en la historia que estaban viviendo? Un momento muy difícil. ¿Cómo fue? Incluso hubo quienes pensaron que era posiblemente el final de su carrera con esta lesión y como nos cuentas, finalmente la cosa cambió y hoy en día Radamel está haciendo goles y otra vez es una figura importantísima del fútbol mundial. ¿Cómo fue ese tránsito? ¿Cómo lo llevaron en familia? ¿Qué fue lo que pasó internamente? Porque tenemos la visión desde afuera. Sí, así es. Bueno, el momento ha sido difícil porque el día a día se hacía muy largo. cuando él se lesionó era como volver a empezar todo y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo justo estaba trabajando en el tema del disco y el día que yo estaba grabando aquí en Bogotá salimos un ratito del estudio y dijimos, bueno, vamos a mirar el partido que justo mi esposo jugaba y ahí fue cuando él se lesionó y yo tenía que seguir grabando y Alex Campos, que fue el productor de mi disco me dice, yo le digo, yo no puedo seguir grabando él vivió y él vio todo el proceso y después, unos días después ha salido la idea de hacer una canción de este momento y dijimos, bueno, no sé o sea, tiene que ser, no me rendiré porque mi esposo había escrito una frase en Facebook justamente algo que es sobre el disco y de ahí surgió también la idea de hacer esta canción Alex Campos es el productor, artista que ha estado en tres Grammys de música gospel ¿por qué trabajaste con él? ¿qué te parece interesante de lo que él ha aportado a tu proyecto musical? Bueno, nosotros comenzamos una amistad hace muchos años y él sabía que yo tenía el deseo de cantar y de hacer un disco yo ya había hecho un disco pero no había salido al mercado y estaba buscando un productor y orando también para que Dios pusiera a uno en mi camino y bueno, surgió la verdad muy natural porque estábamos un día ellos habían ido con Natalia y sus hijos a la casa en Madrid y hablamos y estábamos cantando y me dicen, ¿por qué no hacemos un disco? yo, sí, estaría bueno porque es lo que estaba orando y estaba deseando y así surgió y empezamos a trabajar de a poco y bueno, que después de muchos años lo que hemos sembrado hoy lo cosechamos háblame un poco más de ese tema espiritual pues que está ligado a toda esta historia de la familia, del fútbol y de la música ¿por qué es tan importante para ustedes ese tema? pues está desde el comienzo de la relación ustedes se conocieron ahí sí, yo creo que Dios es tan real en mi vida que no puedo no dejarlo afuera en cualquier situación lo incluyo en todo y Él es la base de nuestra vida el que nos da fe nos da fuerzas para poder seguir pues te invito a que hagamos una pausa para venir a hablar de nuevo de familia, de este tema espiritual de música y de fútbol muchas gracias Loreley hace pocos días o sí algún par de semanas Falcao anunció en redes que había hecho hat trick así es refiriéndose a la llegada de un nuevo bebé a su familia ¿qué va a implicar la llegada de este nuevo bebé? ¿cómo lo están esperando? ¿esperas que sea ya sabes si va a ser niño o niña? todavía no vamos a ver qué va a ser si niño o niña el hecho de que sea una familia por ahora con mujeres Falcao ¿cómo se desenvuelve ahí? ¿qué le gusta? ¿él espera tener un bebé o un niño o no le importa? sí, claro siempre decimos si no viene el niño vamos por más pero no la verdad estamos felices mis hijas también están felices y yo creo que siempre un hijo es una bendición un regalo y lo esperamos con ansias en agosto así que estamos muy contentos no estamos muy lejos no, no estamos muy lejos el tiempo pasa rápido bueno ¿cómo son ustedes en el rol de padres? bien bueno siempre tratamos de darles lo mejor a nuestras hijas y de inculcarles los mayores valores el amor y darle todo nuestro amor nuestro tiempo y de que ellas también el día de mañana puedan ser mujeres con principios y valores y que puedan siempre amar a Dios y poner en todo lugar a Dios ¿no? el tema de la selección colombia de fútbol ¿qué tan importante es para él el tema de la selección? porque sabemos y vemos como lo que va pasando en sus equipos profesionales y lo extrañamos mucho cuando no está en la selección colombia pero él personalmente ¿cómo vive lo relacionado de esa parte profesional y el equipo de la selección colombia? no él espera con ansias estar en la selección siempre bueno han surgido varias cosas que no le han permitido estar pero él siempre está detrás apoyando a sus compañeros y estando súper pendiente de la selección ¿cómo ha sido la vida en las ciudades donde ustedes han estado? han sido bastantes en relativamente pocos años estuvieron en países como Inglaterra Inglaterra en Portugal en España ahora Francia bueno en Mónaco en Mónaco ¿qué les pareció más interesante de esos lugares en donde fue digamos el sitio donde pudieron haber tenido la mejor experiencia? yo creo que cada uno de los lugares que vivimos tiene su encanto siempre digo que hay que adaptarse a donde uno esté y sacarle el mayor provecho Mónaco ahora que estamos bueno nos encanta porque el tiempo es súper lindo el cielo siempre despejado tiene mar es una ciudad chiquita pero es un país chiquito pero tiene tantas cosas para hacer mi hija va al colegio y los colegios son muy buenos es muy seguro muy seguro y lo estamos disfrutando así también como hemos disfrutado cada uno de los lugares que hemos vivido amigos amigos entrañables que hayan hecho en el fútbol ¿quiénes por ejemplo mencionarías? amigos sí hemos hecho varios bueno con James Daniela que estuvieron en Mónaco un tiempo pero es que es tan difícil porque es como siempre estamos en un lugar y después nos vamos cuando ya empezamos una relación nos tenemos que ir y así le pasa a los otros jugadores y sus esposas pero siempre tenemos ahora que estoy en Mónaco tengo una muy linda relación con las esposas de algunos jugadores brasileros y argentinos entonces pero siempre uno se busca la fama y la fortuna ¿qué reflexiones se han hecho con el paso del tiempo en relación con esas dos circunstancias que rodean la vida de una persona como Falcao? la fama y la fortuna yo creo que eso es a causa de lo que de lo que Falca ha generado pero no es algo importante en la vida la fama ni la fortuna es un medio pero no no es que te hace feliz ni eh sí que no te hace feliz es un medio y y eso ¿qué expectativas tienes sobre tu tu trabajo musical? ¿qué esperas hacer? ¿qué sueñas? ¿qué tipo de de manifestación artística es la que más te gusta? bueno yo planeo seguir con esto de la música he trabajado y me he esforzado muchísimo para poder lanzar este disco y bueno ahora estamos muy enfocados en el tema del lanzamiento y ya después de eso ya no sé por ahí surgirán conciertos y y y recitales y vamos a ver y seguimos seguimos trabajando sobre el futuro ¿te gustaría vivir en Colombia? sí claro Colombia yo amo Colombia vengo más a Colombia que a Argentina mis padres siempre están celosos y yo otra vez estaba a Colombia ¿cuándo venís a Argentina? pero sí yo creo que en algún momento vamos a vivir en Colombia cuando ustedes están aquí ¿qué es lo que más disfrutan? no la familia los amigos los amigos disfrutamos un montón y la comida por supuesto yo disfruto mucho mucho la gente amo la gente me parece muy muy chévere como dicen los colombianos pues Loreley muchas gracias por haber aceptado esta invitación fue un gusto tenerte aquí estamos seguros de que vas a avanzar mucho con tu proyecto musical y que pronto vamos a tener a Falca otra vez con nosotros en la selección colombiana muchas gracias muchas gracias por esta invitación palabras más con Álvaro García ¡Gracias! 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 ¡Gracias!